Música La doctora Paula desde hace ya unos 6 años que lo que se avecinaba para la educación era muy delicada, gravísima se habló en la televisión de que 776 instituciones se cerraron no hable yo para evitar de problemas pero la realidad es que hasta el día de ayer hasta el día de ayer tenemos 6300 instituciones educativas cerradas de carácter preescolar, de básica primaria y de secundaria es decir, lo grave no es eso sino que el gobierno no está contando los jardines infantiles con instituciones educativas y ellos son los que se han visto más republicados le comentaba a mi consejo superior al coordinador de que en un solo colegio en el sector de Pansi testimonio dado por la coordinadora de Primana su hijo trabaja con nosotros, es el psicólogo del comercial de Calvina OTH cuando vemos que el sector oficial no tiene cabría para poder albergar a los estudiantes del sector privado me preocupa mucho más el hecho de que lo que se avecina con una nueva reforma tributaria donde nos están amenazando que si no la aprueba el legislativo la van a sacar directamente del ejecutivo ¿qué va a acontecer si la leemos? yo soy un gran lector y la verdad es que me tiene muy preocupado me tiene muy preocupado lo que pueda presentarse a partir del mes de enero del 2020 por eso el colegio mayor al final real a pesar de haberme dado unos costos que sobrepasan los 3 millones de pesos créame, ahí está la resolución sería una locura y tendría que estar fuera del contexto de buscar los tenorios para cobrar esas mensualidades cuando no tiene cabida en la economía de los padres de familia y de la empresa por eso el incremento fue acote con lo que nosotros creemos que se debería tener para el mantenimiento de una situación tan peca como la de ustedes que se va a creer el doctor Henao, que lo hablo porque es el abogado nuestro se da cuenta que acabó de ganar una pelea alcalde créame nos metimos por la superintendencia de servicios públicos donde ustedes no me van a creer estando el colegio completamente vacío en el mes de julio, el mes de julio y el mes de agosto nos llega a una factura de 20 millones de pesos ¿te parece una salud? afortunadamente actuamos como debe ser con pruebas contundentes y demostramos que eso no era justo y más encima nos cobraron una multa porque nos habíamos excedido de los que la acabamos de ganar donde nos hemos economizado con multe en todo aproximadamente 31 millones de pesos porque si me obligaron a pagar con base al último recibo que fue el del mes de julio el mes de julio que estaba por 17 millones de pesos que a mi papá es que era así